Siento moviéndose mariposas dentro de mí Desde el momento en que te vi los días a ser igual Contigo quiero estar, decirte que nadie puede separarnos Eres tú quien me falta, tú quien recibe todos mis besos Y no te resistes, tú quien yo noto, tú tienes todo Y quiero que sepas que es cierto Porque muero por ti mientras mueres por mí Enamorado, me siento en un sueño teniéndote cerca Yo sé que así es como comenzamos Estoy seguro que muero por ti mientras mueres por mí Dándole todo, sintiendo el ritmo No puedo esconderme de lo que hace que es tan real Me muero por ti He visto a tantos chicos pero todos son igual No me interesan con sus juegos tan típicos Pero cuando llegaste supe que eras, que eras para mí Y solo eres tú quien me falta, tú quien recibe todos mis besos Y no te resistes, tú quien yo noto, tú tienes todo Y quiero que sepas que es cierto Porque muero por ti mientras mueres por mí Enamorado, me siento en un sueño teniéndote cerca Yo sé que así es como comenzamos Estoy seguro que muero por ti mientras mueres por mí Dándole todo, sintiendo el ritmo No puedo esconder el medero Ya sé que es tan real Me muero por ti Muero por escucharte hablar Muero por junto siempre estar Es que no sé qué harías y no Te tengo, me muero por ti Te quiero a 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 ti Porque muero por ti mientras mueres por mí Enamorado, me siento en un sueño teniéndote cerca Yo sé que así es como comenzamos Estoy seguro Estoy seguro que muero por ti mientras mueres por mí Dándole todo, sintiendo el ritmo No puedo esconder el medero Ya sé que es tan real Me muero por ti Nun, no puedo esconder Me muero por ti Estas causadas en un estado Sí, la respuesta Margaria desde la Subtitulado Abonelo, campamento No te queremos ¿Tran meaningful